MCD SHOW Buenos días, buenas tardes, buenas noches de primera rara que están viendo el show esta vaina que está aquí es mi yaggy lo mejor ya para decirme vaina porque ya entonces esto es Tigger Miguel es Real y esto es MCD SHOW Bueno señores, esto es MCD SHOW y hoy vamos a hablar de ¿Qué es lo que vamos a hablar? Ya no sé ¿Cómo que tú lo sabes? Y hoy el tema es ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno señores, esto es MCD SHOW y hoy vamos a hablar de ¿Qué es lo que? No sé de qué es lo que vamos a hablar ¿Cómo que no? Y la vaina es la ley y de qué sé yo qué ahora Vamos a hablar de eso, la ley dominicana de música ¿Qué es lo que? Mi yaggy, ¿qué es tu opinión de la ley dominicana de música? Eso no está de nada, a ver digo yo, yo no sé Mi yaggy, ¿de qué habla la ley dominicana de música? Yo no sé, porque esa gente está en contra del urbano yo no voy con eso Mi yaggy, ¿por qué tú dices que la ley dominicana de música está en contra del urbano? Oye, pues está en contra de Mario que le diste y toda la vaina pero yo no estoy en Nintendo ni nada de esa vaina, a mí no me hablo de eso Ok ¿Tú sabías que la ley dominicana de música dice que hay que crear institutos que eduquen a la juventud a nivel musical? O sea, que es por valor urbano con un modo brutísimo Música a todo el mundo a la juventud En general En general En general y toda la vaina Que eduque de música ¿Sabías que la ley dominicana de música dice eso? Yo no sabía Eso no es malo, ¿verdad? ¡Estoy mal! ¿Tú sabías que la ley dominicana de música, mi yaggy, dice? Dice que hay que darle reconocimiento a todo el mundo que tenga sus canciones Por ejemplo, cuando tú sonas en la radio tienes que decir tu nombre y el título de tu canción No, pero eso está bien, ay También dice que cuando tú te pongas en un programa y en el programa ponen una ocasión tuya tienes que poner el título de la canción en nombre tuyo Pues va muy bien hasta ahora ¿Tú no sabías que la ley dominicana de música dice que el gobierno tiene que dar un subsidio de un 20% según la venta de tu disco? ¿Tú bailas? ¿Qué? O sea que el gobierno te va a pagar un 20% de los de tu disco para atrás Para ayudarte ahí Para ayudarte ahí, exactamente Ya No está mal eso, ¿verdad? Ni enchilado ¿Quién está en contra de la ley dominicana de música? Los artistas urbanos Y las emisoras ¿Por qué las emisoras? Porque la ley dominicana de música dice que el 50% de la música puede tener una emisora tiene que ser dominicano No está mal eso Que el 10% de ese 50% para clásicos y otro 40% para los de la grana que está por aquí ¿Pero qué tal es lo que los clásicos? ¿Es mayor? No, los clásicos para mí ellos que hablan de los clásicos están hablando de los merengues viejos y de... Porque él es merendero Y esa gente Él es merendero Yo no señor, pero él es músico Ahora El problema radica en lo siguiente Las emisoras le van a joder negocios Porque imagínate que hay una emisora que lo que pone es rock O que lo que pone es techno O una mierda de esas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que hay suficiente música dominicana en ese género como para programar una emisora completa? A un 50% de música dominicana Entonces, cuando ellos llegan al límite de artista dominicano ¿Qué tienen que hacer? Rellenar Tú le estás diciendo a ellos Como no tienen artista que rellenar ¿Qué tienen que hacer? ¿Poner merengue? Mi hermano, la merengue ¿Sólo es de merengue? ¿De techno? Exactamente Entonces tú le estás diciendo que tienen que poner un 10% de música clásica Las músicas clásicas son Tatico Enrique y esa gente Pero ¿y? ¿A Tatico Enrique? Sí Pues es que son gente vieja Ok, voy a mencionarte yo varias de las canciones viejas para que tú no te quille Yo no sé si te voy a caer a la red, tampoco lo puedo mencionar Entonces, lo que te estoy diciendo es ¿Qué? Cuando tú te vas a poner una agencia de esa gente en una emisora de techno Si yo escucho techno me quillo No es nada Sobre cierta forma Estás jodiendo el negocio para el emisorio Y no estás jodiendo nosotros como oyentes Porque si yo no quiero ver merengue, yo lo que quiero ver es rap Pongo una emisora de rap Entonces tú me estás diciendo que la emisora de rap ¿No vas a tener que poner un clásico de merengue cada tres horas? No, está mal Está jodida la vaina Porque yo no quiero ver esa vaina Está mal, está mal Está mal Está mal Está mal Está mal Entonces, la ley en sí Ah, porque la ley rap es entonces No, no La ley en sí No No No, no Es que como A nivel urbano Ok Jode de la siguiente forma Porque el problema es que no están haciendo de una forma parcial Ok Como la ley está haciendo de una forma parcial Está jodiendo a los urbanos Porque están atacando a los urbanos De cierta forma en que yo intenté limpiar los urbanos no está mal Porque de verdad que yo intenté limpiar la radio no está mal Porque si tú dices una palabra mal en una canción Que tú la limpies, que la dijiste, no está mal Pero tú puedes hacer tus CDs y decir lo que tú quieras Supongo yo Porque anyway En la música dominicana se vive del doble sentido Desde el merengue viejo ¡En todos lados! Por favor devuélveme el lápiz Y déjame dormir tranquilo El tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo Entonces Yo estoy de acuerdo en un 50% Fiti Fiti Como dice la ley dominicana En la ley La parte que habla de un gasee Obligatoria El sonar el 50% de los artistas dominicanos Joder las emisoras y joder el negocio Y joder el hecho de que nosotros como radioescuchas Queremos escuchar un género específico Y que los emisores tengan que poner otra mierda Porque eso es lo que dice la ley ¡Ey! ¡Está mal! ¿Vas a encontrar la ley tú? ¿Y esas palabras? Hay que... A ver men I'm sorry A ver la edición lo quitamos Entonces En esta parte estoy de acuerdo Ahora la intención de tratar de educar Educar a la comunidad Está muy bien Porque es triste que voceros Que no saben nada de música Y no aprecian de música Ni respeten la música Sean grandes artistas Sin entender lo que están haciendo Ahora Miyagi Para concluir Miyagi Para que se acabe el tema de hoy Miyagi Me va a involucrar ¿Qué es tu opinión de la música De la ley de música dominicana Miyagi? ¡Eso no está de nada! ¡Eso no sigue de nada! Ok Como yo dije Yo estoy 50-50 Vamos a hacerlo de nuevo Se para acá bebé A ver si esta de vaina Es conclusión Miyagi Para terminar el tema aquí Miyagi Para que hoy yo voy a seguir hablando Si ustedes saben que yo soy Miguel Real Y para encontrarme a mi Tienen que ir en Instagram Ahí a Twitter Y escribir MiguelReal99 Ya va a seguir Al menos me pueden seguir Se llaman a mi también MitaggyCity Y no se llaman a Miyagi Mejor se llaman a mcdshow Arroba mcdshow Ayúdate ahí Ayúdate ahí Ayúdate ahí Miyagi Tu sabias que la ley dominicana de música dice Ya pues que es lo que dice Eh... Miyagi Miyagi Ja Tu sabias que la ley dominicana de música dice Que... Fue la palabra que no Ok Tu sabias que la ley dominic... Miyagi Je Tu sabias que la ley de música dice Tu sabias que la ley... Miyagi Todas las 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 cuarteras Increíble Claro Gracias.